Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, hoy fue con vergüenza acá en la cancha de Río. Aprovecho para felicitar a Río porque se lleva un rotundo triunfo, muy bien trabajado, muy bien abonado. Y bueno, nosotros con la cabeza a cancha y personalmente con vergüenza. ¿Fue coincido si hicimos que lo de Mediante fue un espejito? Sí coincido. Creo que fue un partido típico. Hicimos el gol, nos empataron y bueno, fue el gol de Fabián y ese que había el triunfo. Con el juego, a poco se jugó bien en ese partido, siendo realista. Hoy, esto hay que reflexionar mucho porque ha sido una derrota muy dura, se ha jugado muy mal. Hemos jugado 80 minutos con un jugador más o 70 minutos con un jugador más y nos han convertido en dos goles. Así que bueno, es para reflexionar. Personalmente, repito, vamos a ver con vergüenza. ¿De qué manera se reflexiona más allá de que recién termine el partido? Digo, ¿cómo se hace para reflexionar? Porque parece que nadie tiene la explicación al momento. Y bueno, habrá que pedir de adores de sangre. Ser un positivo, ¿no? ¿Falta sangre? Parece que hace falta de adores de sangre, sí. ¿Es el equipo o son algunos jugadores los que más les preocupan respecto a esto que está manifestado? No, el equipo, generalmente, el equipo no rinde, no, qué sé yo, no fuera lo que hay que poner, nos pone las ganas. En este partido hoy, 10 jugadores, River, Independiente con 11, bueno, nos convirtieron como ese. Es preocupante. ¿Quieres tomar alguna decisión al respecto? No. No por ahora, porque uno en caliente no tiene que tomar ni decisiones ni actuar. Me parece que lo primero que hay que esperar es que pase un poco el momento y reflexionar. ¿La Fanta tiene el respaldo de ustedes o también están disconforme con el gol? No, no, no. No pasa por el cuerpo técnico el problema. El problema es porque el cuerpo técnico entra en la cancha. Los que entran en la cancha son los jugadores. Gracias, Daniel. Bueno, hoy le toma la palabra de Daniel Vila. La declaración es fuerte, ¿no? Hablo de...